Conecta con nosotros también. Pero hay un horario, esa es mi pregunta. Vos tenés que estar disponible, no sé qué días serán, por ejemplo, jueves, viernes. Sí, jueves, viernes, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo vos estás... Vivo. No, en realidad te puede llegar material durante todo el día, por ejemplo, te levantás y llegas, te llega un audio de Diego Ramos, por ejemplo, que te cuenta una fantasía que tuvo erótica, un sueño que tuvo con vos, entonces él te relata ese sueño y te lo acompaña con una foto, por ejemplo. Después, a la tarde, puede estar Milita Bora haciendo un recital en vivo. Entonces vos, si querés, te podés conectar a la plataforma, puede ser Instagram o Twitter y verlo. Si no, eso queda también... ¿Y cuánto dura toda esa conexión? Y cada conexión de cada uno debe estar entre 10 y 15 minutos. Perfecto. ¿Y vos armaste como relacionado a lo que es el baile? Claro, sí, el baile y la actuación. ¿Es todo improvisado? No, en realidad tenemos una línea que nos marca a Muscari, tenemos una historia, un trasfondo detrás. Claro, claro, que está José María ahí, claro. Y obviamente sí, improvisamos muchísimo porque hay que salir del paso algunas veces, o sucede algo, se cae la conexión o algo pasa. ¿Eso pasó de que se caiga la conexión? Sí, sí, pasó muy pixelado, que se veía algo muy pixelado. Bueno. No era nada sensual. A veces está bien. Seguía que reconozco, claro. Sí, pero bueno, sí, nos fuimos acomodando, ya arreglamos esos problemas, pero fue rarísimo. Realmente, como dice Sandra, yo creo que llegó para quedarse porque nos está yendo muy bien, gracias a Dios, no pagamos el lugar, por lo cual hay un montón de costos que se eliminaron y eso está bueno también, entonces puede ser un complemento. El sexo, la virtualidad sexual, viene existiendo desde hace mucho tiempo. La fantasía. Digo, este... Pero además, me parece que es una opción diferente. Esto no reemplaza el teatro. No, claro, no. No reemplaza el eventual posible encuentro que tengamos. Es otra cosa del teatro. No, bueno, a mí lo que me pasa mucho es que extraño el contacto con la gente o el aplauso del final. Es algo que no... Claro, claro. Te queda como... Es irremplazable con cualquier cosa. Pero termina la función, sesión, no sé cómo llamarla, y es como se apaga la cámara, chau, chau, chau. Sí. Te fuiste. Directamente. Te fuiste. Te fuiste. Noelia, Noelia, noelia. Chao. Se terminó acá. Acabaste. De verdad. Totalmente. Y sí. Acabaste la sesión. Totalmente. No pensamos otra cosa. Claro, en vez de fin, acabó. Acabó. Listo.